¡Hola amigos y amigas! Soy James Matt y estamos un día más en Balcón y TV Madrid. Y hoy me acompaña Eclair. Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Buenos días, muy contentos de estar aquí, por fin. Como chocadorcito, ¿no? Sí, sí, ya llevamos un ratillo y la verdad que nos estamos asando un poco, pero bueno, todo sea por un bien común. ¿Qué canción vais a tocaros hoy? Contadme. Vamos a tocar Hire, es un tema que va a aparecer en nuestro próximo disco, Year of the Cat. Y bueno, va a ser un poco presentación en primicia, en acústico. ¡Oh, nerviosillos! Pues vamos con ello entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si escucháis Miao, lo podéis escuchar en Spotify y en todas las plataformas en las que lo tenemos subido, Miao es un trabajo quizás más producido, más plástico, no sabría muy bien cómo decirlo. Son temas que llevaba mucho tiempo con ellos en la cabeza, años, y que de alguna manera plasmé en ese primer disco con todos los compañeros que me acompañaron en la grabación. En este caso Year of the Cat es un proyecto mucho más madurado, mucho más blues, con mucha más escucha de otras influencias, quizás una un poco más a Susan Tedeschi, que es mi diva, mi diosa y la mujer a la que más venero en este mundo, detrás de mi madre, por supuesto, no voy a ser que me oiga decir esto. Y quizás Year of the Cat es un trabajo más madurado en ese sentido, más blues, más americano, más sucio, más rockero. ¿Cuándo creéis que va a poder estar disponible para su escucha? Nos lo vamos a tomar con calma, porque lo vamos a grabar además en nuestro estudio personal, que nos acabamos de agenciar, vamos a empezar a trabajar en él, así que nos gustaría sacarlo más o menos para marzo del año que viene. Y ya por último, ¿dónde os podemos encontrar en redes sociales? Estamos en todas las redes sociales del mundo y os apoyamos y os animamos a que nos sigáis, porque no os hace mucha falta, soy lo más importante, el público. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, tenemos también Bandcamp, Soundcloud y estamos en todas partes como Eclair Music. Eclair Music. Eclair Music, ok. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a salir ya rápidamente de este sol, porque nos estamos muriendo todos, poco a poco. Mucha suerte en la grabación del nuevo disco. Muchísimas gracias, estáis invitados cuando queráis. Y nada, ya vosotros, pues qué deciros, ¿no? Que van a haber muchos más capítulos de Balcony TV Madrid, que estéis muy atentos a ello. Muchas gracias a la Casa B por darnos la oportunidad de grabar aquí y cuidaros un montón. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!